29 de mayo te ruego el tener hoy buen encuentro génesis 24 12 un feliz encuentro seguramente hoy nos encontraremos con tantas personas familiares colegas del trabajo compañeros de la escuela desconocidos cuando iniciamos un nuevo día no sabemos con exactitud a quienes nos encontraremos durante el transcurso de la jornada muchas veces tenemos encuentros inesperados que pueden resultar agradables o no habrá uno que nos herirá con alguna palabra con su comportamiento con una ofensa u otro que en cambio nos confortará nos servirá de ayuda y de aliento las prospectivas más bellas y alentadoras si hemos rendido nuestra vida al señor es saber que hoy él también estará con nosotros podemos escucharlo a través de su preciosa palabra y podemos dialogar con él a través de la oración hoy para ti puede ocurrir un precioso encuentro con jesús el salvador y señor y él te hará solo del bien obrando en tu vida como ninguno otro lo sabe hacer dispón tu corazón de tal manera que puedas tener un feliz encuentro porque dios desea encontrarse contigo y obrar para tu bien y y y y y y y Gracias por ver el video.